Si, Mariano No, 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 no Y todo el mundo bailar, familia Guamaní Buenas Piti Buenas Paría Ataca Y si rey Ay, ay, ay No me hagas más daño Y he sufrido mucho por ti Soportando tu esclavitud Ya no quiero tu desamor Por eso no No me hagas más daño No me hagas más daño Dios, ay, 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 ay No me hagas más daño No me hagas más daño No me hagas más daño Dios, el pelo tuyo No emociones daño No prometes, siempre me prometes Que tú ya no sabes a ti Que no son buenas mentiras Ya no te quiero más No, 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 no No, 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 no No me hagas más daño No, 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 no No me hagas más daño No me hagas más daño No me hagas más daño Y he sufrido mucho por ti Soportando tu esclavitud Ya no quiero tu desgabor, por eso no te quiero No me da más daño, no me da más daño Yo sé que lo tuyo me macho en el año No me da más daño, no me da más daño Yo sé que lo tuyo me macho en el año Promete siempre con María Que tú ya vas a confiar Ahora vete con el otro Que a mí no me da más daño ¡Refrescante! Oye, no me da más daño Yo sé que lo tuyo me macho en el año Oye, no me da más daño Yo sé que lo tuyo me macho en el año ¡La gente la primera! ¡Ay! ¡Que no, que no! ¡Muera, serapita, dulce! Y ahí llegué la noche y no hay llanto Que no puedo no tener Es que la quiero tanto y tanto Pero me tengo que perder Ahora tengo que olvidarla también Arrancala de mi alma y de ser Porque que tu amor te lleva a nadie Que no quiere nada Quiero que te voy a quedar de no Quiero que te veas Porque te aseguro que tú, mi amor Y a ti me recuerdas Quiero que no quiere nada Quiero que te voy a quedar de no Quiero que te veas Porque te aseguro que tú, mi amor Y a ti me recuerdas Quiero que te voy a quedar de ti Y de los besos que te di Para que confedas que yo Ya te pedí ¡Hasta! Tráime el alma de mi llanto Que no puedo no tener Es que la quiero tanto y tanto Pero me tengo que perder Tráime el alma de mi llanto Que no puedo no tener Y es que la quiero tanto y tanto Pero me tengo que perder Ahora tengo que olvidarla también Arrancala de mi alma y de ser Que que tu amor te lleva a nadie Que no quiere nada Que no quiero, que no quiero, que no quiero Que no quiero, que no quiero Porque te aseguro que tú, mi amor Y a ti me recuerdas Que no quiero, que no quiero, que no Porque te aseguro que tú, mi amor Y a ti me recuerdas Que no quede huella de ti Y de los besos que te di Para que comprendas que yo Ya te pedí Ya te pedí Ya decíso, ya decíso, ya decíso La botecita Una vuertita sensual Quiero que no vayas, que no te doy Quiero que no vayas Porque te aseguro que tú, mi amor Y a ti me recuerdas Quiero que no vayas, que no te doy Quiero que no vayas Porque te aseguro que tú, mi amor Y a ti me recuerdas Que no quede huellas Y de los besos de tu Para que comprendas que yo Ya te perdí Y de los besos de tu ¡Gracias!